¡SONIC MANÍA! Este es el vaso del canal ahora, el vaso invisible. Tiene aquí un logo pero casi no se ve. Y ahora sí, ya vamos a comenzar de una vez. Voy a dejar de hacerles perder el tiempo. Oh, la canción, la canción. Bien. Este es uno de los niveles que menos me gustan en forma de cómo se juega. Porque este juego, a comparación del primero, del que acabamos de jugar, es demasiado lento. Y más lento es cuando intentas agarrar todas las esmeraldas del caos. Para que no te golpeen esto. ¡Oh, me estoy quemando! No es cierto. Es que la pantalla verde ya... No me van a dejar de oír. Voy a hacer chingo y chingo con esto de la pantalla verde. Porque por fin la pude poner bien ya y estoy contento. Ahora sí, ¿qué estaba diciendo? Que no está tan difícil que te golpeen siempre y cuando tengas paciencia aquí. Porque como ya dije, tienes que llegar con 50 monedas al final de la zona. Para poder entrar a la zona especial. Y agarrar la... ¿Qué hace el mundo? Redentro. El inglés, speak english. No sé qué año. Estoy jugando aquí, ya saben ustedes. Oh, la canción. Tiene buen beat. Aquí esta zona es una de las más lentas también. Oh, no, no. La más lenta es donde... Donde tienes que empujar el bloque y te subes encima. Esa es la cosa más... Más frustrante que puedes encontrar en un juego de Sonic. Porque se supone que tienes que ir rápido, ¿no? Lo que... Algo que siempre me gustó de Sonic 1 y 2... Es el diseño de Sonic. Porque... Aunque Sonic 3 y Knuckles... Es mi favorito de todos. De todos los juegos de Sonic. Y una de mis favoritos. Punto. Eh... Ah, bien. Ahora sí, amigos. Ya... Ya... Ya regresé a donde estábamos antes. Me tuve que... ¡Uy! Me tuve que regresar. Como ya les dije. Vamos a estar pasando esto al 100. Sonic 1, 2, 3 al 100 rumbo a Sonic. Eh... Money, money. Money, money, tea. Oh, de veras. Eh... Apenas miré otra vez la Era de Hielo. Las miré... Sí, miré todas las 5 otra vez. No. Las primeras 3 las vi otra vez. Y... Sí, me gusta mucho. Mucho. De todas formas, la primera. La 4 y la 5 casi no me gustaron mucho. Eh... No digo que son mis favoritas. Pero por lo que son... Muy buenas. Me gustan mucho las 3. O sea... Y... Al parecer muchos la odian. Pero eso es una de mis favoritas. Y les digo por qué. Por Buck. Ja, ja. Buck es... Es chistoso el cabrón. Está loco. El cabrón es. Ahí está. Oh, bien. Mira. De veras. Entonces solo es la ilusión de que... De que el nivel está... Está largo. Pero en realidad no. Porque tarda... Casi 2 minutos. Bueno, si le echas ganas. A ver, ahora sí. Tercera. Esmeralda. Oh, boy. Ya vamos a perder otra vez. Jeje. ¿Qué creíste? ¿Dónde va? Estas R es de mierda. Ya no encuentro ahora en la... Oh, ya la vi. Vamos, vamos. Y ahora sí. No sé por qué, pero... Sí. He visto mucho anime y sí pues... Pero... Sí me gusta. No odio el anime ni nada. Pero no me gusta esto. Así cuando le hacen así mucho. Eh... Tal vez es porque lo vi demasiado. Porque al principio no... No, no. No tenía en cuenta eso. El vaso transparente. ¡Ay! Ahora sí, ya por fin. ¡Ey! ¿Qué zona era esta? ¿La 2? Oh, sí, sí. Oh, la bola. Con cuidadito. Con cuidado. Con cuidado. Oh, sí, sí. Esta es la zona. La más lenta de todas. La 3. Digo, la 2. Ok. Aquí sí... Así es la técnica. ¡Ay! La lava ahí está esperando. A ver a qué hora. Qué lava tan inteligente. Todo día es inteligente estos días. Hasta la lava. Ok. Aquí... No tengo que pasar por ahí. Es una trampa. Es una trampa. Ahí está. Apenas miré... Ahorita que dije el chiste ese. Apenas miré Star Wars... El año pasado, creo. Y... Y lo miré por primera vez. Y sí, sí me gustó, la verdad. Pero... Lo que no entiendo es por qué mucha gente odia las... Las películas... Los episodios 1, 2 y 3. Sí. Eh... La verdad no sé por qué es... A lo mejor tiene que ver con la política. Pero... A mí me gustan mucho más las... No, no con mucho. Pues me gustan... Las tres. El episodio 1, 2 y 3. Igual que el... 4, 5 y 6. Están buenas todas. O sea, pues no... No veo por qué la gente... Lo odia con demasiada pasión. Pero... Eh... Ahí a cada quien. Ahorita me acordé por el... Por el... El chistecillo. Y también porque no tengo otra cosa que decir ahora mismo. O sea, que tengo que buscar lo que sea para decir. Vamos a ser honestos aquí, amigos. Porque esto es Sonic. No... No hay nada especial aquí. No hay historia ni nada. Solo corres. Y eso es lo que quiero hacer en Manía también. Quiero ver si las mecánicas la... Bueno, ya... Ya sabemos quién lo está haciendo. Es... Si... Si no saben quién está haciendo el juego. Él antes hacía romhacks. Antes para... ¡Oh! Para Sonic. Y... Resulta que era muy bueno. Y lo contrató Sega. Y él es el que nos trajo esta versión. Las versiones móviles de Sonic 1 y 2. O sea que... Ahí está... Happy Christian. Así se llama Christian. Este... ¿Cómo se llama? Christian... Whitehead. Ah, Cabeza Blanca. Christian Cabeza Blanca. Jeje. Ok. ¡Oh! Esta va a ser. Ahora sí, vámonos Recio. Oh. Ya me detuvo. Aquí con cuidado. Porque... Las espinas... Todavía me matan. Está. Rápido. Vamos, vamos. Vamos Sonic. Aquí se me olvidó dónde estaba la cosa. ¡Ay! ¡Ah! Aquí está. Ahí está. Ya llegamos al nivel. ¡Eh! ¡No, no! ¡Uh! Estaba cerca eso. Como... Es que les digo si... Si se me pasa la... El anillo... No, no es cierto. Si se me pasa ya no puedes entrar otra vez. Me voy a tener que regresar. Pero como estamos haciendo Trampy Jam. Para acabar más rápido... Jeje. No, no. No importa mucho. No para acabar más rápido. Porque... De pasarlo así sin... Sin... Eh... Volver a reiniciar el... El juego... Si... Si está fácil el juego. Solo les digo que... Que para las esmeraldas del caos... Eso... Del caos. Si, si... Ah, miércoles ya. Me cagué. Jeje. Para las esmeraldas del caos... Si... Si tengo que este... Que volver a reiniciar. Porque como ya digo esto casi que es pura suerte. Y lo han estado viendo ustedes. Con sus propias orejas. Oh, bien. Ese está mucho, mucho más fácil que... Que el anterior. De una vez les digo. De una vez os digo. De una vez os digo. Oh. ¿Qué pasó ahí? Bien. Oh, sí. Me faltan dos. Lo único malo... Es de que... Me faltan el... La zona de agua esa. Bueno. Como ya les digo. La... La música de todas formas está bien. O sea que no... No está tan... Tan... Tan mal. Pero... Como la música está bien. Pues ahí está. Eso es lo que siempre ha tenido Sonic. La música siempre está buena. Me acuerdo cuando jugué... El... Sonic... 2006. Ese chingadero no... No sirve. Y literalmente no sirve. O sea pues... No... No está terminado el juego ni nada. Quién sabe por qué lo sacaron. Bueno, según ellos... Según Sega querían sacarlo en... En... Fechas navideñas pero... El niño que recibió ese juego por... De navidad. No... Por favor... De... Dele perdón de Dios. No, la verdad está divertido el juego. Está divertido pero... Pero porque no sirve. Por eso está divertido. Y... Todos los personajes como todos... Bien realistas y... No sé. Se ve... Se ve chistoso. Eggman también. ¡Oh! Por cierto. Aquí... En Sonic... Bueno. En los Sonic... Viejitos. Eh... No. Eggman no se llama Eggman. Se llama Robotnik. Y... Ya estoy seguro que todos ustedes saben eso. Pero... Para aquel que no lo sabía. Oh sí. Vamos. Esta es la... La parte más lenta de todo el juego. Creo. Oh. Ahí está. Oh. Ahí está. No me pueden golpear. Porque si no ya pierde. Ok. Con cuidadito. ¡Oh! 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 ¡Estaba cerca esa! ¡Ah! Me escucha la nariz. ¿Quién sabe? No será mala seña como dicen luego. ¡Ja, ja, ja! A ver si me faltan dos monedas. ¡Oh! Me vine por otro camino. Yo nunca he... Pasado por aquí. O sea, ya casi. Ya casi. ¡Oh! Ahí está. Me siento bien. ¡Qué alivio! Vamos. ¡Oh! Por cierto. Este es el... La zona 3, ¿verdad? ¿Por qué me estoy preocupando? Aquí no... No tengo que hacer nada. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Porque vamos contra... Robotnik. Robotnik. Sí, ya. Ahora que me acordé ya puedo ir más rápido. Eso debí haber hecho hace rato. ¡Gotta go fast! ¡Ay! Aquí me equivoqué también. Era al lado derecho. Ya... Toda esta ruta ahora sí ya me acordé. Solo que al principio... No había pasado por ahí antes, ¿verdad? Bueno, como quiera voy a tratar de que... Pasarlo así sin que me golpeen. Porque sirve que... Que tengo práctica. Práctica para... Para los niveles que siguen. El de agua es el peor. Allí no sabes ni de dónde salen las cosas. Ahora sí, vamos. Vamos, Sonic 1. A ver, ¿a qué hora es? A ver, ¿a qué hora es? Aquí una vez que estaba jugando... Tenía como... Todas las monedas que había visto las había agarrado. Y ahí que... Que me golpean ahí en la... Ahora sí, pues ya. Ya vamos a jugar bien. Ahora sí. Ahora sí lo voy a pasar. Ah... Ahí está. Qué pendejazo. Ya casi me equivocaba otra vez y iba a morir ya justo cuando vamos a terminar el nivel. La zona. Ahí está. Ahora sí van aquí, robot. ¡Oh, no! No, mi monedita. No, mi monedita. ¿Qué miércoles estoy haciendo? Sí, este es el de los más fáciles. Ahí está. ¡Ay! 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 Ahora sí, vamos a ganarle. Esa es mi parte favorita de la zona 3. Ahí está. ¡Oh! ¡Bien! Por fin ya hemos terminado, amigos. Creo que... ¡Oh! Veinte minutos estaré grabando. Para ustedes quién sabe cuánto les dure el video. Pero aquí, según el horario aquí... Me tardé veinte minutos. ¡Qué noob! Ahora sí, amigos. Ahorita vamos a ver cuál es el nivel que sigue. Ahora sí. Ahora sí, amigos. Se me olvidó lo que tenía que decir, pero... Ya terminamos con la parte número 2. Vamos a seguir con la parte número 3 en el rumbo a Sonic Mania. Nos vemos para la próxima. Se me cuiden muy bien y nos vemos al rato. Si subo este... Si me acuerdo subirlo en el mismo día que subí la primera parte. Entonces ahí nos vemos, amigos. Se me cuiden muy bien. Y para más que no más Pokémon, Yu-Gi-Oh! y todo lo demás. Nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.